Rusia asegura haber derribado 11 drones lanzados por el ejército de Ucrania en Rostov, cerca de la frontera común, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas y daños. Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes haber derribado 11 drones lanzados por el ejército de Ucrania contra la provincia Rostov, cerca de la frontera común, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños. El Ministerio de Defensa ruso ha acusado al régimen de Kiev de intentar llevar a cabo un ataque terrorista con drones contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa, según un comunicado publicado. Así ha especificado que los sistemas de defensa aérea han interceptado 11 aparatos no tripulados ucranianos sobre el territorio de la región de Rostov, sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado cientos de drones durante las últimas semanas contra diversos puntos del territorio ruso en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.